Señoras y señores, ahí estamos aquí en la sala de redes sociales, vamos a ver que dice Steph Chaparro que ya llegó a los 10 mil seguidores, vengan por acá Steph Chaparro, casi 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 11 mil seguidores, ¿con cuántos arrancaste la competencia? Como 5 mil creo ¿Has duplicado? Sí, es increíble ¿Qué te dice la gente en Twitter? ¿Qué te comentan por ahí? Bueno, me preguntan a veces de dónde saco la ropa que me pongo, quién te maquilló, por qué cantas esa canción Me dan sugerencias, me sugieren un montón, qué cosa les gustaría que yo cante, qué no les gustaría que yo cante O por ejemplo, si tuve algún error, me dicen, mira Stephanie, cantas lindo pero creo que esto te faltó ¿Como buenos fans? Sí, son lo máximo Como te lo dije, ya ella saludo a todos sus fans, sigan apoyándola Este es el momento de apoyar a Steph Chaparro, si es su participante favorito, ¿cómo lo pueden hacer? Este, bueno, votando al 9966, espacio, voz, Steph, o al teléfono fijo y si es la operadora Listo señoras y señores, lo que quieran, lo que quieras Este, este sábado voy a hacer un concierto en Antica de Barranco, tú me prometiste que ibas a ir Voy, voy, de todas maneras Es más, te voy a traer tus invitaciones De todas maneras, ahí estoy, nos vemos allá Miren, si no vale, voy a hacer roche por Twitter No, les prometo Y nada, les voy a cantar mis canciones propias por primera vez y espero que vayan todos, estoy muy emocionada Wow, ya la hemos escuchado cantando covers, ahora la vamos a escuchar cantando sus canciones propias Felicidades por ese gran paso, ahí estamos el sábado Vengan por acá que Aldo Richo ya está a punto de salir al escenario A ver, muévete por favor Permiso, permiso Quiero hacer un comentario sobre el señor Diego Vierna Esta es la última semana y ha sido un placer conocerlo Bastardo Maestro, ¿cómo estás? Ya hace unos minutos Sí, a víspera, estamos a... Igual que a víspera de la Navidad, así estoy ¿Qué sientes? ¿Qué vas a cantar? Hoy día canto un tema muy bonito, se llama Bésame la boca Dedicado a todas las fans, a todas las chicas Y también, ¿por qué no? A todos los hombres que están acostados de su enamorada viendo el programa La Voz Dedíquenles a este hermoso tema y agarren el celular y voten por mí Ahora, cuéntame ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter? Creo que aproximadamente 3.300 y algo por ahí he visto ¿Y con cuántos entraste? Entré con mil y algo La gente está duplicando, triplicando sus seguidores Espero que después de esta noche los tripliques, cuadrupliques, quintupliques Para arriba hermano, el cielo es el límite Nos vemos Bueno gente, vengan por acá Veo que eres una fiesta andante, cuñado, ¿qué ves? Por supuesto, yo soy... Todo, todo en este programa ¿Qué? Daniel Lazo ha entrado a su cuerpo Daniel Lazo se ha apoderado de ti No, yo soy mejor Y a la gente creo que en la última semana se achora, está bien, me gusta ¿Por qué no? ¿Sí o no? Mira, Step tiene 10.000 seguidores Este, Aldo Riccio tiene 3.000 Javier Arias tiene 2.000 Yo hasta la hueva tengo 1.000 Puta la carada Estamos hasta la hueva Parece... Burro, la temperatura ha subido Mi papá, mi mamá Es mi última semana Si me eliminan mañana No voy con mierda Sino con ganas Ahí saca, vamos Yo ya no puedo más con esta gente Cada uno es un personaje Sí les tengo que decir que voy a extrañar a cada uno de ellos Me he hecho bien patas de todos Ya hablamos con Jonathan, con Claudia, con Leo Con Alejandro, con Steph Chaparro Así que empiecen a seguirlos en Twitter Apóyenos porque un artista necesita de eso Hoy así como necesitas un disco, un video, necesitas redes sociales Así que pónganse las pilas y empiécenlos a seguir Nos vemos